Pues ahí tenemos el Intention de Justin Bieber. Pasamos nueve minutos de las diez de la mañana y nosotros pues eso, estamos en ponte en marcha, trayendo mucha energía positiva, todos los mensajes positivos. Ok, a ver, vamos a ver si el que nos viene también es positivo, espero que sí, espero que sí. Vamos a hablar con una gente maravillosa, con Guasimara y con Pedro, de la cuenta de Instagram Tenerifelicidad, que bueno, es que no paran, es que no han parado. Si es que viajando por los distintos lugares del mundo, postrando cultura, los mejores lugares y muy enamorados. Pero claro, ahora con el confinamiento yo no sé cómo lo llevan porque son personas muy activas. Los tenemos al otro lado del teléfono, damos los buenos días a Guasimara y a Pedro de Tenerifelicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Irán. Buenos días, bueno, estupendos, ¿no? Por lo pronto están juntos en la misma casa, ¿no? Sí, 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 nadie ha muerto. Eso es la historia también, dice, bueno, en principio que sepan que nadie ha muerto, por ahora, que estamos muy bien, ¿no? No ha habido, pues, ni discusiones ni mucho menos, o sí, no sé. No, no, la verdad es que nosotros no somos un caso quizá demasiado típico porque pasábamos ya antes muchísimo tiempo, ¿no? Tenemos muchos proyectos juntos, trabajamos juntos en parte también, entonces no sé si somos una pareja típica de las que está hoy en día confinadas, ¿no? Yo creo que la mayoría no, pero bueno, le ayudamos perfecto, ¿no? Perfecto. Claro, pues, lo que pasa es, sí, sí, como digan lo contrario, sí, 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 sí. Con tal de que digan que sí, todo va bien, ¿no? A ver, tenía una vida muy activa, súper activa, pero claro, también por otro lado, tiene una vida de tener que editar, de tener que pensar en lo que van a hacer, de trabajar también en casa, ¿no? O sea, que ustedes combinaban esos dos ritmos de vida. Claro, por un lado, pues, trabajamos cada uno en sus empresas, pero además en el tema del proyecto de Tenerife en Ciudad, pues, sí es cierto que viajamos, sobre todo salimos mucho por Tenerife para contarles a todos lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, y efectivamente luego nos toca tener que editar esos vídeos o esos artículos para el blog y demás, y digamos que ya de por sí, en el día a día normal, antes de ese confinamiento, ya ambos estamos casi siempre juntos para hacer ese tipo de cosas, o sea, que no ha cambiado gran cosa la historia, ¿eh? Sí, yo con la gente que he hablado, sobre todo, pues, influencers, personas que trabajan, pues, con redes sociales y demás, dicen, pues, mire, yo casi no me he dado cuenta, ¿no? Hay gente también que trabaja muchísimo en casa, que ya estaba muy acostumbrada también a realizar ese teletrabajo, que ahora, pues, a muchos nos cuesta tanto también, porque a lo mejor, pues, falta costumbre, ¿no? Y estamos más acostumbrados a estar en una oficina llenada de gente, con gente con la que tratar. Pero al final, teletrabajar, pues, mira, es una de las opciones que se está abriendo ahora, forzada, de manera forzada, pero que hay gente que ya está acostumbrada, como ustedes. ¿Y cómo lo llevan como pareja? Porque, claro, no tiene ese desahogo de decir, venga, hoy nos vamos a tal sitio de la isla, o venga, o nos vamos a la playa un momentito. Ahora, pues, nada, nos vamos al salón, o nos vamos a la cocina, o al baño, ¿no? ¿Cómo lo llevan ustedes? A ver, yo creo que a Pedro lo llevaba bastante bien, porque él es más de estar en casa. De hecho, él, a ver, me está diciendo, yo estoy encantado de la vida, ¿no? Porque, también porque nuestra vida, pues, no nos ha parado, nosotros seguimos trabajando y demás. Yo, un poquito peor, yo necesito mar, playa, aire, no lo llevo tan, tan bien, o sea, no estoy encantada de estar en casa. Claro. No, no, en general, no, la verdad es que eso que dicen, va a haber muchísimos dioses después y demás. Pues, no, nosotros, para nosotros, no es así, vamos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Tienen algún consejo para las personas que, a lo mejor, están viviendo con la pareja y se están dando cuenta y diciendo, bueno, claro, yo no pasaba mucho tiempo, habrá gente que dirá, bueno, yo no pasaba tanto tiempo con la pareja y ahora estoy todo el día y, a lo mejor, empieza, pues, algún que otro roce. ¿Qué podríamos hacer para que eso no ocurra? A ver, por un lado, yo creo que es importante tener una rutina, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó los primeros días, yo estaba totalmente desorientada por una cuestión de horarios, de no salir a la calle y demás. Yo creo que es bastante importante mantener una rutina con horarios, de trabajo, de comida y demás. Y luego, pues, nosotros, claro, hasta las tres y media, cuatro de la tarde, seguimos manteniendo nuestro trabajo. Y luego, pues, lo que intentamos es buscar cosas que hacer juntos. A los dos nos gusta mucho la fotografía, pues, intentamos sacar fotos, aunque sea en casa. Buscamos mucho también mantenernos ocupados, ¿no? Ahora hay mucha oferta de formación online y demás, pues, también intentamos buscar este tipo de recursos para mantenernos ocupados y no pensar demasiado. No sé, ¿tú qué opinas? Claro, es que lo que hablamos al principio es que nosotros no somos una pareja típica en este sentido, porque a los dos nos gusta casi todo lo mismo. Entonces, no hay ese roce, ¿no? De yo quiero hacer una cosa que a ti no te gusta o viceversa. A eso, asociado al tema de que estamos trabajando en casa con un horario y con una rutina, pues, la verdad que nos ha afectado bastante poco en ese sentido. Quizá de cara a parejas que, pues, no comparten tanto, pues, partes del trabajo y demás. A ver, nosotros no tenemos ninguna varita mágica ni mucho menos, pero tratar de pensar en esto como una oportunidad para pasar más tiempo juntos. Yo creo que, al final, dentro de todo lo malo, los que podemos estar en casa es porque estamos sanos y, al final, somos unos privilegiados, ¿no? Pues, en lugar de pensar en la ansiedad, en el agobio y en las ganas que tenemos de salir, darle un poco la vuelta a la cosa y pensar en que ahora sí tenemos el tiempo que siempre, del que siempre nos quejamos por no tener y aprovecharlo, pues, para disfrutar de la otra persona. Es cuestión, yo creo, que un poco de cambiar el sitio. ¿Actividades que hacen en pareja ustedes? ¿Los cursos lo están haciendo también juntos? A la vez hacen los cursos, a la vez se forman juntos, las fotografías también las hacen juntos. ¿Tú lo hacen juntos? Sí. La verdad es que sí, y te prometo que lo llevamos súper bien. De hecho, es raro que hagamos algo por nuestra cuenta y demás. De hecho, nos hemos propuesto ahora empezar a entrenar juntos también, con rutinas de ejercicios en pareja. Pero porque para nosotros, pues, es la mejor manera de llevarlo juntos se hace más fácil, ¿no? Más a menos. Qué bueno, pues, qué bonito eso de que, aparte de pareja sean compañeros, ¿no? Que es algo también que es bastante complicado, que no es fácil, ¿no? No todo el mundo puede hacerlo, no todas las parejas son tan compatibles como para poder hacer todo tipo de actividades juntos. Eso es buenísimo. Claro, que nosotros también, nosotros nos imaginamos también parejas que, en lo personal, sí, están juntas y, efectivamente, pues, se quieren y demás. Pero en lo profesional, a lo mejor, no comparten nada porque son mundos totalmente diferentes. Entendemos que ahora, estando 24 horas juntos, en esa parte estén chocando. Porque, claro, a lo mejor no tienen nada que ver uno con el otro y los intereses son los mismos y no les gusta lo que hace el otro o no les apasiona. Entonces, claro, ahí sí es verdad que hay algunas horas en las que se puede chocar un poco más. A nosotros, en ese sentido, no nos pasa porque ambos nos dedicamos casi a lo mismo y hacemos las mismas cosas. Entonces, disfrutamos en ese momento. ¿Qué actividades recomiendan hacer en pareja? ¿Algún tipo de juego? ¿Qué se pueda decir? Claro. ¿Qué pueda decirse la antena? Yo creo que, si son parejas en lo profesional, no son compatibles, es el momento ahora de, a lo mejor, con algún tipo de juego fácil, enganchar, por así decirlo, el uno al otro con su temática. Si a uno le gusta pintar, pues, a lo mejor, haciendo algunos ejercicios de pintura y demás, pues, a lo mejor, oye, a lo mejor no es que atrape al otro, pero por lo menos que sí entienda un poco de sus intereses, de su hobby y de su mundo. Implicarle, básicamente, ¿no? Implicar el uno al otro en lo que te gusta, te interesa, te llena. Y yo creo que es una forma también de conocerte un poco más, ¿no? Es verdad, claro. Descubrir también lo que... Y el otro puede hacer un poquito de tutor, de cierta manera, evidentemente, salvando las distancias, porque sabemos también que cuando uno se pone de profe y el otro se pone... Eso puede ir muy mal también, ¿eh? Porque también hay que tener un cuidadito. Siempre, pues, eso, con ese cariño que tiene que haber y delicadeza, ¿no? No en plan de ejercer de profesor directamente, porque sabemos que eso también puede traer más conflictos. Pero que es muy buena idea lo de saber qué está haciendo el otro, cómo hace el otro, intentar hacerlo también, y así también compartir. Y después ya, después de todo esto, sabremos mucho más también de nuestra pareja, que puede ser algo también bastante bueno. Oye, pues mira, juegos, juegos, bueno. ¿Juegan algún juego de mesa ustedes en especial o tienen algún tipo de actividad de juego así también que nos puedan recomendar o son más de trabajar y después ya verse una película o una serie en Netflix? Yo quería dejar claro que efectivamente cuando uno haga de profesor del otro, efectivamente que lo haga con cariño, porque Aguasimara practica el Muay Thai, entonces no sé qué podría pasar aquí. ¿En serio? La sangre salpicando las paredes. Mira, mira que después sale peor todo esto, es decir, mejor poco a poco, con suavidad. Fíjate que nosotros no somos de juegos de mesa, nos gusta, pero no es algo que solamos hacer, por lo menos solo, en compañía a lo mejor cuando viene alguien a casa, nosotros vamos a casa de alguien, sí, pero solo nos va por ahí, la verdad. Somos más tecnológicos, nada más de utilizar el móvil en cuanto a juegos. Pues el otro día nos dio por pasarnos a TikTok y hacer videos que parecen con efectos especiales y demás, ¿no? Entonces eso nos entretiene, nos divierte, nos reímos muchísimo. Claro que lo que decían ustedes antes, todo esto hay que tomarlo sin ninguna presión. No estamos obligados a hacer nada, a hacerlo porque realmente eso nos apetece y con cariño. Si no nos sale, mejor que uno se vaya al salón, el otro en la habitación y luego ya cuando nos apetezca estemos juntos, ¿no? Pero sí, yo creo que, a ver, es que es una cuestión de eso, de cambiar el chip, dejar de ver la parte negativa, ¿no? También dejar de ver un poquito las noticias. Yo al principio me pasaba, no sé, cada media hora miraba las noticias a ver cómo estaba la situación y demás. Yo creo que tenemos que aislarnos un poquito de todo esto en la medida de lo posible y ver la parte positiva, que yo insisto, los que estamos en casa, que al final nos estamos quejando, realmente somos los privilegiados. O sea, podemos estar en casa, podemos tener contacto con nuestros familiares y pues dentro de una semana, dos, como las que sean, pues vamos a poder salir a la calle y estaremos sanos, ¿no? Entonces, mirar esa parte, el lado positivo y luego hacer lo que nos apetece, ¿no? Sin impresiones. Sin impresiones. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Que, claro, es complicado estar en casa, es muy difícil, sabemos sobre todo para la gente que tiene niños pequeños, gente que está sola, o sea, hay muchas situaciones que son muy difíciles, pero tenemos que intentar salir adelante y hacer todo lo posible para que esto se solucione cuanto antes. ¿Y qué podemos hacer? Una de las cosas que es obvia es quedarnos en casa. Esa es la principal, esa es la primera. Estamos haciendo mucho bien quedándonos en casa y también hay gente que no se lo puede permitir, no se puede permitir ese lujo de quedarse en casa y que tiene que estar en primera línea de batalla día a día y a todos ellos también, pues el agradecimiento eterno que le tenemos. Como bien decías, Guasimara, la verdad es que sí, que tenemos que buscar la parte positiva de todo esto y claro, pues ir haciendo planes también, planes de futuro que podemos ir haciendo. ¿Ustedes qué planes tenían? Porque me imagino que algún plan se le habrá fastidiado ahora con la cuarentena. ¿Tenían algún plan que se les haya roto estos días? Teníamos alguna escapada efectivamente planificada, pero bueno, sin problema, la hemos cancelado sin ningún problema y más allá. Más a futuro, pues algún viaje sí que tenemos en mente. Espero que no se alargue esto tanto y no tengamos que cancelar ni mucho más. ¿Y tienen ya pensado el destino y demás también? A ver, pues nos encantaría hacer un viaje por Camboya y Vietnam. Era algo, pues un plan un poco a largo plazo, quizá a finales de año, pero bueno, ya veremos cómo está la situación, no solamente aquí, sino por estos países más adelante, si realmente se puede o no se puede. Pero bueno, no es algo que nos preocupe demasiado, lo importante es pasar esto, ayudar a pasarlo, o sea, quedarnos en casa y no complicar más las cosas para que esto termine cuanto antes y más adelante pues ya tendremos todo el tiempo del mundo para hacer todo lo que queremos y más. Pues estaremos informados de todo a la persona que yo creo que prácticamente toda la isla le sigue, pero bueno, si hay algún despistado, tener infelicidad, que entrar en la cuenta y ver todo lo que están haciendo ustedes también ahora desde el confinamiento y todos esos proyectos, toda esa buena energía, todo eso que se contagia, que ustedes lo que desprenden sobre todo, pues eso, como dice el nombre, felicidad. y eso se agradece muchísimo sobre todo en estos tiempos. Gracias. Chicos, pues a seguir así, a seguir así de enamorados, a seguir así llevándose bien, siendo buenos compañeros, Guasimara, Pedro, de Tener y Felicidad, un abrazo enorme y nada, nos vemos dentro de nada que nos podamos dar un abrazo real, que no sea solo virtual, ¿vale? Seguro, mil gracias y ánimo. Un abrazo a todos. Ánimo con la cuarentena. Un abrazo, cuídense. Chao. Qué bueno, qué buena energía, qué buena. Sí, felicidad pura, Tener y Felicidad. Gracias por estar con nosotros, estamos a las 10 y 23 de la mañana y seguimos con más música aquí en Hop. Poner los pies fríos en el suelo nada más levantarte y aguantar estoicamente no es de humanos. Hop con Ayrán Fernández. Porque madrugar es de dioses. Es de dioses.